En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Todopoderoso, que nos has hecho llegar al principio de este día, sálvanos hoy con tu poder para que no caigamos en ningún pecado, sino que nuestros pensamientos, palabras y acciones se dirijan al cumplimiento de tu santa ley. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Señor Jesús, buenos días. Hoy es domingo. Hoy nos alegramos en ti porque hoy nos congregamos como familia en nuestra iglesia católica. Todos juntos alrededor del altar. Hoy en los hogares católicos hay momentos espirituales, momentos de oración. Hoy en cada hogar católico debe haber un momento especial de encontrarnos contigo. Yo te alabo y te bendigo, Jesús, porque creemos en ti. Por eso, con humilde fe, hoy te pido desde lo profundo de mi corazón por cada hogar, por cada familia, por todas las personas que van a venir hoy a la misa. Y te pido por los que no van a venir, por pereza, porque han descuidado su fe, porque se han dejado meter en la cabeza cosas que no son y por las razones que sean. Que están descuidando su fe, su vida espiritual y le están dando mal ejemplo a los hijos. Por eso, hoy, Señor, te pido que ojalá todos ellos decidan venir a la Eucaristía. Participar hoy de la Sagrada Eucaristía. Hoy consagremos el día a ti, Señor, y que todos los católicos te lo consagren. Es un día para ti, el domingo es el día tuyo. Todos los demás días hay muchas cosas que hacer y aunque siempre te tenemos presente en nuestras vidas, son días en que tenemos muchas otras ocupaciones, pero el domingo es tu día. Hoy ponemos nuestra mente y nuestro corazón en ti, Señor. Te pido por todos los que no van a poder queriendo ir a la Sagrada Eucaristía, deseando profundamente en su corazón. Yo te alabo con toda mi alma. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te sale, María, llenares de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Dios nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Un feliz día lleno de muchas, muchas bendiciones para todos. Amén. Amén. Amén.